Nuestra Billionseve está a un paso de la alfombra roja con este descubrimiento. Socialité guardaba una sorpresa para María Patiño, y es que la mismísima María Carey habría decidido incluirla en uno de sus videoclips, exactamente unos segundos escasos que le han valido a María para sentirse emocionada en directo. Patiño aparece en un frame de un videoclip de junio del 2016 de María Carey, en el que se muestra cómo la reciben en distintos puntos del mundo, como Roma o España. Tras unas imágenes de Carey en un tablao flamenco, la grabación continúa desde el coche de la cantante, rodeados por la prensa. Es ahí, entre el grupo de periodistas, cuando aparece fugazmente Patiño. Ni un nanosegundo ha sido la aparición de María hace 6 años, que ahora se descubre por un redactor de Socialité. Dinos por comentario si has logrado ver a María. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Dejanos tu me gusta al vídeo, nos vemos en el próximo... ¡La Billionseve!